...también estuve observando y todas estas cosas. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. Bueno, vamos a ver. Suerte. Benito. Hola, Pitías. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Luisa? Bien. ¿Pitías? Pitías. 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 A ver, yo no lo veo tanto a Aldito ahí. Me parece que es más, me imagino más los amigos de Aldito, que no tienen trabajo, que son medio cancheros, como, pero me gusta, es como, veo ese rol dentro del programa, de esto que es, no es ni arreglado ni demasiado sport. Me parece que es eso de que es a mitad de camino, que me gusta mucho. Me gustan mucho las alforzas que le hiciste, las pinzas del pantalón, me parece que está bien armado. A ver, ¿puedo ver el saco puesto, por favor? Las mangas por ahí de la camisa me parece que quedaron un poquito largas. Sí, me quedaron un... El saco, las sombreras, dijimos que iban a empezar a bajar. Mis primeras sombreras son, Benito. Y muy feas puestas. Se ve mucho, lástima por el trabajo que tiene la espalda del saco. Sí. La verdad que se ve... Lo que pasa es que la forre... Muy buen trabajo. Y ahí... No sé lo que hace, no me importa. Perdón. Bueno, está bien. Así que son dos puntos menos, Lisa, para hoy. Un ocho. Bueno. Un ocho. Está bien, no he aprendido. Ver de la canadela. Y bueno, pero es verdad. No, no, sí, claramente. Tienen que aprender a hacerla. Hay momentos que ya no lo puede dejar pasar el jurado. No, obvio. Lo dejó pasar bastante. Vero. Tiene razón. Sí, además, yo no sé, el tema de las sombreras no puedo creer. Sí, igualmente, el que la hayas forrado no te sumó, porque te hizo como muy gordit, se transparenta mucho. Al margen de eso están como los hombros muy, muy grandes. Pero el saco tiene un trabajo en la espalda divino, está súper prolijo. Los bolsillos son bolsillos, de verdad. Los ojales también. Divinos. Los de atrás del pantalón también están. Sí, y con respecto a la parte de atrás del pantalón, me gusta mucho el detalle que le hiciste en la cintura de ese piquito, que era muy de la época, cuando usaban los tiradores. Tuviste en cuenta muchos detalles de la ropa. Se nota que está pensada las alforzas, la camisa, la forma del pantalón, cómo combinaste los colores. Se nota que estudiaste la época. Pero bueno, tenés el detalle ese de las sombreritas. Son las primeras sombreras que pongo. Son las primeras que pongo. Sí, que trato de... Mucho no me gustan las sombreras, pero es como que... Igual siempre decimos, hacer sastrería en 90 minutos no es fácil, no es fácil. Y la sombrera tampoco, evidentemente, ¿no? Y no, es parte de... Pero bueno, vamos a concentrar unos más en la... Yo les enseñé la técnica, pero más allá de la técnica, que es muy fácil de aprender... ¿Cuál es la técnica del sombrero? Vos la enseñaste, pero ¿cuál es la técnica? Tiene que ver también con una cuestión de moldería. O sea, ese saco está muy ancho, tiene el hombro muy largo. Entonces tienen que ver eso, porque por más que coloques, perfecto con la técnica. Si la moldería no te acompaña, te va a ser normal. A ver, Vero, acércate para que se pueda entender. Es muy grande la hombrera también para eso. Es muy grande la hombrera. Acércate al modelo Apitias y explícanos bien desde ahí, a ver qué es lo que debería haber pasado. Yo te dije que era grande la hombrera. Sí, la recorté, pero la forré. No, pero era como... Es que es como muy... es toda muy grande la hombrera. Y acá, que ella la forró prolijamente. En realidad, cortó la parte que la hombrera tiene como más finita y que se va como... Te acompaña el hombro para que no ocurra esto. Pero además, este tramo es larguísimo. Esto tiene que estar como más ahí. Ahí se entiende, sí. Las veces es un tema de moldería también. Tienen que medir eso. Vamos, Luisa. Y todo en 90 minutos. Gracias, Benito. No me quiero justificar, pero al no estar forrado el saco, por eso preferí forrar la hombrera, para que no quede desprolijo. Claro. Claro. Horrible. Horrible. Bueno. Está bien. Es un 9 para hoy. 9, bien. Un 9, bravo. Tapamos el horrible de Benito. Tomá. Fabiancita. Hola, Luisa. Hola, Apitias. Bueno, la camisa y el pantalón. Perfecto, Luisa. Gracias. Le calzan muy bien, coinciden con la época, tienen un estilismo muy fuerte con los tiradores, con los botones, la secuencia que tienen los botones, todo lo demás. El saco tiene varios problemas. El principal que te decían era de las hombreras. Hay una relación entre hombrera, alto, proporción y tira de hombro. Esas cuatro cosas tienen que estar unidas para que se vea bien. Y la copa de manga, la número 5. Perfecto. La tira de hombro es muy ancha. La altura de la hombrera es muy alta. Y si vos querés, también hay una relación entre el tipo de tela y el tipo de hombrera. Si la tela es muy finita, como en este caso, te la va a copiar. Entonces lo que vos podés hacer, cuando vos cortás el delantero y la espalda del saco, cortás un canesú de delantero y de espalda. Entonces te queda acá un canesú recortado y atrás también. Y eso te da una doble, si vos no lo vas a forrar porque no tenés tiempo, te da una doble tela y por debajo colocás la hombrera suelta a la vista. Entonces eso no te copia nada. Buenísimo. Y calculá el talle de hombro que tiene el modelo. Lo acepto, lo acepto. Hay que descontar ahí unos puntos porque también el cuchillo y la solapa no son. Parece más, pertenece a una salariana medio año 60 que a un saco años 40. Atentí con eso. Cuando elegís las formas, le cortás las. Pero quédate con el pantalón y la camisacita, por favor. Para el voto secreto. No, pero es importante lo del saco. Sí, no, pero yo lo tomo. Que no es el estilo, es como te está diciendo, es real. Es importante, sí. Importante. Se me escapó. ¿Voto secreto entonces? Sí, secreto. Bueno, muchas gracias. Tengo que bajar bastantes puntos por la última. ¡Ay, no! Bastantes puntos, ¿cuántos? Bueno, no importa. ¿Cuántos bajaste? No, no bajó mucho. No bajó mucho. Bueno, gracias. ¡Ay, no!